Bienvenidos a NS Noticias 2017. Estos son nuestros titulares. Senadores prevén cambios en relaciones entre Estados Unidos y Colombia con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. La economía podría ser la más afectada. Senadores piden investigaciones de fondo y castigos ejemplares para implicados en el escándalo de la multinacional Odebrecht. Lucha contra la impunidad. Senado tramita ley para castigar de manera rápida a los autores de delitos considerados pequeñas causas. Estos ilícitos son los que más afectan a millones de colombianos. Proyecto de ley busca mantener a los niños lejos de las corridas de toros, las pruebas de coleo y las corralejas. El SOAT podría ser reemplazado por los seguros todo riesgo. Conductores se podrían ahorrar un 30% en el pago de la póliza. Con la posesión de Donald Trump en el cargo más importante del planeta, el mundo comienza una nueva era sobre la cual hay muchas dudas en torno a sus verdaderos alcances. Para Colombia, muchos creen que las relaciones con Estados Unidos van a cambiar. La economía, la lucha contra el narcotráfico e incluso el proceso de paz podrían sufrir coletazos por el cambio de presidente en la Casa Blanca. Colombia ha mantenido históricamente una estrecha relación con Estados Unidos en lo político, lo económico, lo cultural y en lo militar. Por eso hay una gran incertidumbre con la llegada de Donald Trump como jefe de la Casa Blanca. Que se conserven las buenas relaciones que desde el punto de vista histórico así se han podido confirmar. Yo tengo que decirle con mucha franqueza que me preocupa el tema del nuevo gobierno en Estados Unidos. Un estado donde siempre se han generado vínculos de cooperación, de hermandad, de entendimiento. Así que yo creo que por el bien del continente y por la estabilidad política de Latinoamérica no existirán cambios. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Hay un retado de libre comercio vigente desde mayo de 2012. También es el primer inversor en el país. Pues creo que podría haber un cambio en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Seguramente el gobierno de Donald Trump va a poner mucho énfasis en el tema de seguridad, en particular con el narcotráfico. Para algunos senadores las posiciones de Donald Trump respecto a algunos temas económicos, comerciales y de paz no son claras y al parecer serían muy duras. Donald Trump es impredecible. Ustedes saben cómo llegó a los Estados Unidos una campaña contra el establecimiento mediática utilizando todos los medios non santos. Los senadores esperan que Estados Unidos siga siendo un aliado incondicional de Colombia en el tema de la paz. Necesitamos ese apoyo para consolidar el proceso de paz en la cual estamos empeñados todos los colombianos, que las cosas sigan fluyendo de la mejor manera. Y ese es un llamado que se hace desde el Congreso de Colombia al nuevo presidente de Estados Unidos. También creen que la conmoción por el nuevo huésped en la Casa Blanca pronto pasará. Hay que dar un compás de espera a ver cómo pintan los procesos. En el fondo las aguas se tranquilizarán, volverán a su cauce y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos también serán tranquilas, buenas y fluidas. Algunos colombianos creen que uno de los cambios que podría ordenar el nuevo gobierno de Estados Unidos sería el de endurecer aún más los requisitos para otorgar visas. Ya va a ser un poco más complicado sacar la visa debido a las políticas que él ha planteado y los beneficios que le va a brindar como al ciudadano americano. Creo que sí por sus fuertes pronunciamientos en contra de todos los latinos. La visa al fin de cuentas es para una minoría de colombianos, pero las regulaciones que puede implementar podrían afectarnos a todos. No, va a ser más complicado porque los ideales de Donald son muy diferentes a los que tenía digamos que Obama, entonces digamos ya empiezan a cambiar varias cosas. Es que él mismo lo manifestó, no latinos, no mexicanos, no árabes, quiere una política de estabilidad para los ciudadanos, única y exclusivamente norteamericanos. Él dice que los latinos no tenemos por qué entrar a los Estados Unidos, yo creo que hay graves, estamos graves. El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, espera que los nuevos acercamientos del gobierno con el ELN por fin permitan el inicio de un proceso de paz definitivo, todo bajo la condición base que liberen a los secuestrados. El anuncio de la fecha de instalación de la mesa pública de diálogos de paz entre el gobierno y el ELN fue recibida con beneplácito, pero también con expectativa para que el grupo guerrillero cumpla sus compromisos. Es una buena noticia porque estamos buscando una paz completa, pero obviamente lo que esperamos es que liberen a Dodi Sánchez, esa sería la condición sine qua non para que inicien los diálogos. El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, lanzó una dura advertencia al ELN. Nosotros queremos que el ELN no le incumpla al país, que le cumpla porque es un requisito muy importante, no utilizar el secuestro como mecanismo político, liberar a todos los secuestrados, cumpliendo esto deseamos el mejor camino para estos diálogos porque es la forma de que podamos tener una paz completa en nuestro país. Las declaraciones fueron realizadas horas antes del viaje del senador Liscano a Estados Unidos, donde sostendrá múltiples reuniones para promover convenios que permitan la llegada de recursos que fortalezcan el plan de acción para un Congreso abierto y transparente. Con la OEA, donde nos vamos a reunir con el secretario general, ya para dar inicio al trabajo de Congreso abierto y transparente, con el BID, donde estamos presentando la propuesta para acceder a recursos no reembolsables para todo el tema de transparencia y Congreso abierto, y nos vamos a reunir también con algunos congresistas de Estados Unidos y vamos a tener algunas reuniones en temas de medio ambiente, donde va a haber alguien del gabinete de Trump. Es muy importante estas reuniones internacionales porque Washington es la capital del mundo en términos de gobierno y allí es donde uno puede interactuar con muchas de estas entidades que le generan recursos al Congreso, que lo apoyan técnicamente como el National Democratic Institute de los Estados Unidos, con quien también nos vamos a reunir. Se espera concretar apoyos económicos y técnicos del BID, la OEA y el Instituto Nacional Demócrata. El senador Jorge Enrique Robledo hizo graves revelaciones en torno al escándalo de la multinacional de la construcción Odebrecht, esta vez relacionadas con un préstamo millonario con recursos oficiales. Para el senador Robledo, la primera irregularidad está en que se le prestaron a la empresa Navelena 120 mil millones de pesos para la recuperación del río Magdalena, a sabiendas de que Marcelo Odebrecht era capturado en Brasil por corrupción. Entonces, Junta Directiva del Banco Agrario le presta a una empresa que ya en ese momento se sabía era dirigidos por grandísimos corruptos a escala mundial, le presta 120 mil millones de pesos estando ya certificado, repito, por la superintendencia de sociedades que estaba quebrada. La investigación también deja al descubierto que cuando el dinero fue desembolsado, la empresa se encontraba en quiebra. El 19 de junio, o sea, seis meses antes del préstamo, encarcelaron en Brasil a Marcelo Odebrecht por ladrón. Y llama la atención que el Banco Agrario y los miembros de la Junta Directiva no conocieran esa información que como banqueros la tuvieron a su disposición. Entonces la Fiscalía de Colombia llana a la empresa Navelena de Odebrecht para buscar hechos de corrupción. Según la Fiscalía se analizaron 36 mil folios. A Procuraduría y Contraloría tienen que investigar y sancionar a mi juicio en términos administrativos al presidente del banco de ese momento, a toda la Junta Directiva, incluidos los ministros, por por lo menos una actuación negligente y responsable en favor de unos determinados personajes y en contra de los recursos públicos y el interés nacional. La investigación la adelantó Justicia Tributaria, quien de inmediato puso en conocimiento estas irregularidades. Para el senador es claro que hay que hacer un control político frente a estos hechos. Y es que este escándalo por las millonarias mordidas de Odebrecht en Colombia marca la agenda informativa del país. Le preguntamos a un grupo de senadores sobre las implicaciones de este hecho. Con Reficar se perdieron 7 millones de dólares. En los Panamá Papers, o Dineros en Paraísos Fiscales, se calcula que la diana ha dejado de recibir 4.5 millones de dólares y ahora el caso Odebrecht, 11 millones de dólares. La corrupción es un atraco al interés público cuando se comete en los bienes del Estado. Estos son solo tres de los casos que suman 22 millones de dólares, que no se han invertido en los ciudadanos. Aún hay poblaciones sin agua, carreteras sin pavimentar, niños desnutridos, la deuda externa en aumento y en ocho años los colombianos llevan tres reformas tributarias. En todo lo que tiene que ver con la contratación pública, el lobby en este país para que eso quede claro y por último una reforma política total. Para otros hay que llamar a la cruzada política contra la corrupción. Pueden despedirse en leyes por toneladas y si no hay una conciencia de la responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros y a la vez colectivamente es muy difícil de solucionar los problemas, pero hay que atacar la corrupción duro. Para los expertos, la corrupción es la amenaza más grande de las democracias y la estabilidad de un país. La inseguridad nos afecta a todos, sobre todo aquellos casos callejeros. Estos ilícitos en su gran mayoría se quedan en la impunidad. El Senado tramita una ley para buscar hacer justicia de una manera rápida. Esta ley busca que la justicia pueda agilizar los procesos penales de delitos menores como hurto, robo de celulares, lesiones personales, injuria, calumnia, inasistencia alimentaria y estafas menores a 105 millones de pesos. En muchas ocasiones los procedimientos para robos de celulares, una cachucha, una bicicleta, se vuelven casi que imposibles de realizar por cuenta de que la cuantía del bien jurídico protegido es una cuantía mínima. Con la ley de pequeñas causas, los delitos menores se resolverán en seis meses y se pasará de cinco audiencias a solo dos. La primera audiencia tendrá la connotación de concentrada, donde se presentarán las pruebas y se imputarán los cargos. Y en la segunda se dictará el fallo. Las múltiples audiencias de los procesos hacían que los que sí eran culpables salieran por vencimiento de términos. Esto hará más eficaz y más ágil la justicia. Para impedir que las armas vuelvan a emplearse en nuevos delitos, la ley de procedimiento abreviado le permite a la Fiscalía destruir las armas de fuego y las armas blancas, incautadas, tras comprobar que se utilizaron para cometer delitos. Pueden ser destruidas en la medida en que ya pierdan su condición de ser elementos probatorios para desarrollar un juicio. Antes de eso, no. Con la nueva ley, las personas reincidentes tendrán que ir a la cárcel y la privación de su libertad dejará de ser opcional. Creo que si algo demandan los colombianos es que la justicia funcione. Según datos de la Fiscalía, cada año llegan en promedio un millón doscientos mil casos de delitos menores. Se espera que con la ley de pequeñas causas se reduzca la impunidad. La impunidad está en un 75% más o menos de las denuncias que se hacen. Esto sin contar que hay una cifra oscura que corresponde a las personas que siendo afectadas por una conducta delictiva, prefieren no hacer la denuncia porque la consideran inocua o porque es demasiado dispendiosa. En total serán 63 conductas que serán tratadas como pequeñas causas. Desde este 30 de enero empieza a regir un nuevo código de policía, más sintonizado con la realidad y más práctico en su aplicación. Son 243 artículos que fueron analizados y reformados que buscan que los colombianos vivan más en armonía y en una interacción pacífica con todo su entorno. Es un esfuerzo legislativo muy grande por actualizar un viejo código de hace muchos años que ya estaba absolutamente obsoleto. Será necesario actualizar el código electoral, como será necesario actualizar, pero lo más importante actualizar la mente de los colombianos para que no siga creyendo que el dinero fácil es el camino expedito a la riqueza. También se multará a quienes compren celulares robados, a quienes violenten los integrantes de la comunidad LGBTI, a quienes se cuelen en el sistema de transporte público, quienes intervengan en la intimidad de las personas en redes sociales. Le da herramientas legislativas para proceder junto con la ley de pequeñas causas, que es otra ley también que entra a complementar esta legislación para que la policía tenga unas herramientas de intervención. El artículo 163 consagra que los policías podrán ingresar a una vivienda sin orden si es de urgencia y tendrá una vigilancia especial. Sí, realmente los organismos de control, la procuraduría y demás van a verificar la legalidad de las órdenes que se le impartan a la policía a la hora de allanar una vivienda. Usted como ciudadano puede consultar todo el código en www.policia.gov.co y ante cualquier exceso por parte de las autoridades puede reportarlo a los organismos de control. Un proyecto de ley busca que los seguros todo riesgo asuman las responsabilidades del SOAT. Si la iniciativa es aprobada, los conductores se podrían ahorrar hasta un 30% de lo que hoy pagan al tener los dos seguros. El proyecto de ley busca permitir que los conductores que paguen un seguro todo riesgo estén exentos de pagar el SOAT. Sería bueno, excelente. Siempre y cuando se manejen bien los precios del asunto porque son muy caros. Eso ayudaría también a tener una sola cobertura para todos los riesgos que uno puede tener. Con esta iniciativa se fomentaría la adquisición de seguros todo riesgo, brindando mayor cobertura al asegurado y a las eventuales víctimas y ahorrándole dinero a los colombianos. Con esto, evidentemente, va a tener un ahorro el ciudadano entre el 20 y el 30%. Evidentemente va a sentir un alivio económico y un estímulo para poder tomar una póliza integral que recoja en una sola los amparos que quiere para el vehículo. Sin embargo, de serle esta iniciativa, no se le impondrá a los ciudadanos adquirir seguros todo riesgo, pues en el mercado se podrá seguir obteniendo normalmente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Organizadores de corridas de toros, corralejas y coleo tendrán que tomar medidas para evitar que los menores de edad las observen o participen en ellas. Esto será así de ser aprobado un proyecto de ley que tramita el Senado. Prohibir la entrada de los menores de edad a las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y a todo tipo de espectáculos públicos que implique violencia contra los animales es el propósito de la bancada animalista del Senado. Fundamentalmente el toreo, las corralejas y el coleo que digamos que es lo que más se practica en nuestro país. El senador Guillermo García Realpe, quien abandere esta iniciativa, argumenta que los menores deben desarrollarse en ambientes sanos, alejados de actividades que puedan causarles daño emocional, físico o psicológico. En cumplimiento del convenio con la Organización de las Naciones Unidas de Protección a los Derechos de los Niños y de las Niñas. Es un espectáculo un poco duro, grotesco, habría sangre por medio. Entonces es mejor dejarle esa sensación a unas personas ya un poco mayores. Lo mejor es que no entre. No, no creo porque es incitarlos a que cojan, digamos, actos a algo que no tiene sentido, como quitarle la vida al animal o algo así. El proyecto hace curso en la Comisión Primera del Senado. El Senado trabaja en la creación de una Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, encargado de supervisar la seguridad aérea del país. El senador Juan Manuel Galán, autor de esta iniciativa, aseguró que hay graves incidentes que se vienen presentando en el aeropuerto El Dorado, como las fallas en el fluido eléctrico, las cuales podrían generar graves emergencias en la navegación aérea de la capital del país. Pero queremos hacer un estudio integral, global, sobre las amenazas a la seguridad aérea en nuestro país, porque es un transporte que viene creciendo exponencialmente. El Dorado solamente moviliza al año 38 millones de pasajeros. Con la creación de la Comisión Occidental de Seguridad Aérea, también se pretende que los integrantes de la tripulación tengan un régimen laboral. Para que tengan protección en su jornada laboral, no se les exija mayor trabajo del que pueden dar, porque el 84% de los pilotos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, están acumulando fatiga. Y eso es un riesgo para la seguridad aérea, porque un piloto fatigado es un piloto que no puede reaccionar adecuadamente si se le presenta una emergencia aérea. En un plazo de tres meses, la Aeronáutica Civil debe rendirle un informe a la plenaria del Senado y al país sobre la situación de la seguridad aérea en Colombia. La agenda legislativa de 2017 ya empezó. Estos son otros hechos que hacen noticia en el Senado. Mediante un derecho de petición, el senador Honorio Enríquez solicitó al Gobierno Nacional que explique el recorte presupuestal que enfrenta la Universidad de Magdalena, pues hoy se está viendo afectada por una disminución cercana al 80% de los recursos anuales recibidos por cada estudiante matriculado. El senador Lidio Arturo García aseguró que seguirá defendiendo el proyecto de ley que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos en estratos 1, 2 y 3, luego de que este proyecto fuera objetado por el Gobierno Nacional. El Congreso tiene listas las herramientas para los diferentes proyectos de paz que se avecinan. Así lo aseguró el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. El final del año pasado, incluyendo las sesiones extraordinarias, la Secretaría General y el despacho del secretario están listas y preparadas para asumir la responsabilidad y el cúmulo de trabajo extraordinario que representa el trabajo de enero a marzo 16 en relación con los proyectos que desarrollan el acuerdo final con las FARC. Este domingo 22 de enero regresan los toros a Bogotá. Para rechazar esta medida, la bancada animalista del Senado de la República anunció que se sumarán a los cientos de manifestantes que rechazan los espectáculos taurinos en Colombia. Y atención que está en riesgo el subsidio del gas para miles de familias del sur de Colombia. Son 200 mil familias de los departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo que se verían afectadas al quitarles este subsidio. Los departamentos del sur de Colombia han prendido las alarmas para mantener esta conquista social de las comunidades y de los usuarios. En un contexto tan difícil para nuestra ciudadanía en materia económica este sería un golpe casi que letal a muchas familias de nuestro sur. Estas familias no solo verían afectada su economía sino también su salud con enfermedades respiratorias ya que les tocaría volver a utilizar la leña y el carbón. Lo vemos con una inmensa preocupación porque en el caso de estos departamentos son departamentos abandonados departamentos que necesitan del impulso en el desarrollo. Con el subsidio un cilindro de gas costaba 28 mil pesos. Si se eliminara este beneficio aumentaría el valor del cilindro a 53 mil pesos. Estamos hablando de personas que tienen un salario mensual de 200 o 300 mil pesos y si le colocamos esta difícil situación pues realmente tendríamos un problema social muy serio. Esperamos que el gobierno entienda esta situación y que por favor nos ayude a reversar, podríamos decirlo de alguna manera, esta decisión que me parece que es muy grave y además inoportuna. Y en esto tiene que primar la sensatez del gobierno nacional para que deroguen esta resolución. Y estamos dispuestos nosotros a agotar todos los medios de conciliación para solucionar de inmediato este problema. La bancada de congresistas de Nariño solicitó al gobierno nacional una adición al presupuesto de 30 mil millones de pesos que permita completar la partida presupuestal que garantice sostenibilidad a los subsidios GLP en el sur del país. ¡Gracias!